hola mi gente de facebook instagram youtube y vengo con el segundo vídeo de la moto honda que le estaba hablando que el carburador estaba helando aquí estoy revisando le también la parte de las válvulas vamos a enfocar un poquito acá en esta parte ya está cogido el tiempo aquí dentro se le va a ver una t y una raya acá arriba vamos a ver la parte también de digamos el punto hacia arriba y las dos flechas a los lados que deben estar exactas y aquí vamos a revisar las válvulas que serían estas dos mira cómo tiene el jugueteo hacia arriba y hacia abajo igualmente la otra tiene el mismo jugueteo mira esto nos va a producir mucho sonido y ya acá hemos desbaratado el carburador ya lo tenemos ahí desarmado vemos que la moto tiene todas las partes originales menos el chicle de alta se le ha cambiado por una dimensión posiblemente es más más grande tenemos el sellador tenemos la base tenemos todo lo más curioso este carburador es que lo están trabajando solo con media vuelta de aire esta moto debe llevar más o menos dos puntos setenta y cinco o dos puntos coma cincuenta este es el de aire el que vemos acá está totalmente adentro vamos a cuadrar de esta parte de acá otra otra cosa curiosa esta moto es que el aceite del motor se está filtrando vamos a notar aquí en esta moto mira qué lo que se ve por dentro del torque es aceite y está yendo por esta manguera lo que nosotros notamos es que en la parte del de la culata o el culatín como se le llama tiene un retén y este retén está desgastado entonces posiblemente el aceite que sube y lubrica la parte de las válvulas se nos está yendo hacia el termostato posiblemente el termostato esté lleno que el termostato sería este de acá entonces lo que nos está haciendo mira que acá incluso cuando lo toco me deja los dedos brillantes eso puede tener mucho residuo y cuando llega acá efectivamente se nos va a mezclar con gasolina y aire y al momento que llega a la cámara de combustión nos va a hacer el daño pues de la moto como tal notamos que este este torque mira ahí se ve el aceite este torque va acá en esta parte y la gasolina el carburador va a ir acá cuando ella me hace la combustión me va a hacer un pre mezclado acá de aceite le vamos a hacer esta corrección a esta moto a ver cómo nos queda vale todavía nos queda las otras dos moticos la que es por humo y por sonido y la que es por eléctrico recuerden escribirse en servimotos en facebook instagram y youtube ahí vamos a estar pendientes dejenos sus comentarios y le estaré respondiendo sus mensajes que tengan un excelente día